Normalmente ubican personas que vayan en vehículos solo, Chapultepec estaba solo, estaba semioscuras y vehículos no de modelo reciente. Los comento para que no se vayan a sorprender y estén prevenidos. Eran las 11 de la noche, circulaba por avenida Niños Héroes, la vialidad estaba sola y con poca iluminación. Este semáforo estaba en alto. Obviamente desaceleré y dije, ¿para qué llego tan rápido si está en alto el semáforo? Cuando no sé de dónde salió un carro, por mi lado izquierdo y se me cierra y frenando. Y a la hora que quiero abrirme hacia el lado derecho, veo otro vehículo, pero yo siento que no le pegué ni nada. Y arrancó el carro negro y se fue. Llegó el semáforo en alto y me alcanza el otro vehículo que venía a mi lado derecho. Y me dice, oiga mi amigo, me pegaste. Cuando descendió del vehículo, se percató de que se trataba de dos hombres y una mujer con acento colombiano, que con actitud amenazante le pedían 6 mil 500 pesos, a lo que se negó. Después le dijeron que les diera 5 mil pesos y no le quedó de otra más que acceder, pues en ese momento ya temía por su vida. Y el otro tipo se fue a la camioneta y no se despegó de la camioneta. Bueno, le digo, ¿sabe qué? Pues yo le traigo esa cantidad, mañana se los doy. No, no, véanle, véanle. Pues ya se me rodearon los dos. Le digo, no, está bien, ahorita veo cómo le hago para sacar ese dinero. Lo escoltaron hasta el banco donde retiró el dinero y se los entregó. El ciudadano que fue víctima de estos montachoques teme que continúen extorsionando. Por esta razón pide estar alertas ante estos casos. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte, Quiero TV.